Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Hoy es día de Pascua, 21 de abril de 2019, para cuando sea que escuchen o vean este video, quienes no lo van a hacer en vivo, estoy poniendo en modo avión mi celular para que alcance la banda ancha, completamente para esta ocasión de juntarnos, encontrarnos. Gracias por quienes siempre se asoman, por quienes están interesados en esto que podemos ir elaborando juntos. Daría la impresión de que no es juntos, porque no hay una aparente interacción. Sin embargo, yo sé que muchas de las personas que se asoman, bueno, algunos los conozco desde hace muchos años, como Susana, y hay personas que también se van expresando a través de los foros, algunos son alumnos virtuales, algunos son habitués del Instagram, de Facebook, y leerlos a todos va haciendo que dentro se vaya elaborando en el propio inconsciente, que es muy importante para cuando uno ejerce la docencia, la posibilidad de brindar algo que nazca desde un lugar que no sea solamente la cabeza. De modo tal que la mayor parte de lo que puedo decir, no lo sé todavía, me voy a ir informando a medida que se desarrolle. Sí, estoy en un cuarto de mi casa, y eso que parece un perro ahí tirado es exactamente eso, un perro. Y si aparece otra cosa blanca que parece una perra, es una perra. El señor se llama Tao, la señora se llama Dana. Y esa que está allá atrás soy yo. O sea que ustedes están allá atrás, y nos reflejamos muchas, muchas veces para estar juntos. Me gusta esa luz allá atrás. Es como estar entre todos acompañados como si hubiese un fogón en el centro. Me gusta esa imagen también. Hoy es Pascua, y en verdad no voy a hablar exactamente de las Pascuas en un sentido formal. Voy a hablar, perdón, eh, había puesto, estaba fría la habitación. Quiero contarles que mi familia es de origen polaco. Me crié en una comunidad polaca en el campo, en Argentina. Y los campesinos polacos, como en tantas otras etnias o paisanos de distintos países, se ayudaban a sobrevivir prestándose el arado, prestándose herramientas, porque nadie podía tener todo. Entonces, el espíritu comunitario fue parte de mi crianza y de la crianza de mi hermano. Y el poder brindar ese, estar en una lengua extranjera, entre gente que extrañaba su cultura, hizo que la Pascua cobrara particular relevancia. Sin embargo, no voy a hablar de autobiografía. Voy a hablar de una metáfora, por eso se los cuento. Entre los polacos, la Pascua es casi más importante que la Navidad, por lo menos entre aquellos polacos. Y para nosotros los chicos era, imagínense, en una granja, el juguete más sencillo era adornar huevos de gallina con colorantes de plantas, con colorantes que se pudieran luego ingerir. Y armar ese plato con huevos y ahí pintándolos del día anterior era parte de la fiesta comunitaria. Preparar ciertos condimentos que solamente se dan en aquella tierra. Mi madre todavía tiene, si estás ahí mamá, todavía tiene raíces que vinieron en los barcos de aquellos polacos. Y en aquel entonces los huevos eran de gallina, en algunos lugares de pato, de ganso, ahora son de chocolate. Y no sé cómo es que se metió el conejo por ahí en las Pascuas, con estas cosas de marketing. Pero quiero ir a romper el cascarón y quiero ir hacia el tema de la libertad interna. Por si alguien no pudo leerlo, soy psicóloga desde 1984, tengo 57 años, y en 1994 fundé el Centro Transpersonal de Buenos Aires, que hoy en día es básicamente un lugar que, gracias a lo que es online, se da hacia todo el mundo, la difusión de una psicología que integra Oriente y Occidente, y aportes de ciencias como las neurociencias contemplativas, la epigenética. Mi área de trabajo es brindar a la gente, como lo hago en este momento, es un placer comunicar herramientas a personas de todas las posibilidades de profesiones, ocupaciones, personas que quieran trabajar sobre sí. Y luego, más específicamente, en posgrados universitarios o dentro del centro, a educadores y a personas que trabajan en el área de salud. Esto respondiendo a una pregunta que vi ahí de ojito. Otros yo sé que me conocen bien también, y bueno, en el sitio del centro van a encontrar muchísimos audios, hay más de 200 y muchas charlas como esta. Vuelvo a los huevos. Lo que hacíamos era, al día siguiente se desayunaba, porque los polacos hacían la cuaresma con ayuno verdadero, y un juego que hacíamos los niños era pedir un deseo, y con el vecino, en general en este caso a mi hermano, cascar el huevo, se hacía como una reyerta, para ver quién cascaba el huevo. Y en verdad ganaba el huevo que no se rompía desde afuera. Ganaba esa persona. Ganaba nada. Ganaba... Qué lindo que era no ganar nada. Qué lindo que era simplemente jugar. Todavía hay juegos que son para ganar nada, para ganar felicidad. Nosotros somos un huevo. Nosotros vivimos en un huevo, y saben los pajaritos, a mí me gusta hacer cuidado de aves en rescate, los pollitos, que los he visto nacer toda la vida, los patitos. Lo que hace el granjero, lo que hace la mamá de un pajarito, es esperar el momento oportuno. El momento oportuno es cuando desde adentro el pichón pica la cáscara. Y cuando pica la cáscara, lo que uno debe hacer es ayudarlo. ¿De qué manera? Mirando desde afuera cómo pica la cáscara. Esto es nada más. Nada más es no andar picando la cáscara y sacándosela, porque va a entrar oxígeno fuera de momento. El oxígeno va a entrar cuando el pichón sepa que está apto para respirarlo. Si lo hacemos antes, podemos matarlo. Así es el proceso de nuestro propio despertar interno. Todos nosotros, si quieren, la yema del huevo es nuestra esencia. Así lo dice la psicología transpersonal. Es decir, esa parte del todo que habita en mí. Esa yema es una semilla como la yémula de la planta. Y el querido poeta persa Rumi en el 1200 decía, dentro de ti hay una semilla de luz. O la rellenas de ti mismo o se muere. El trabajo nuestro entonces es rellenar esa semilla de nosotros mismos. que esa yémula pueda emerger. Y mi generación, yo nací en 1961, creció con los libros de Germán Gess, que fue premio Nobel de Literatura y que recomiendo para los que amen la novela profunda, la novela de búsqueda, leer Demian, leer Siddhartha, leer Narciso y Goldmundo, el Lobo Estepario. Y en uno de esos libros él dice que para nacer hay que romper el cascarón, hay que romper un mundo. ¿Y por qué traigo esta frase? ¿Y por qué lo del cascarón? Porque todos nosotros, para que esa esencia pueda instalarse en el mundo, pueda generar una vida humana, necesita absorber los condicionamientos de su entorno. Yo absorbí los que les conté. Esto significa que mi constitución psicológica está tapizada, formateada por las creencias de los que vinieron de Europa, de mis abuelos, de mis ancestros y las de ustedes, de los propios, de todo ese árbol psicogenológico que estalla en ese individuo que llamo yo. Pero también es una cáscara gruesa así la del huevo, la que tenemos que nosotros romper. El cascarón nuestro se ha ido formando también por las cáscaras de la cultura, las cáscaras de lo que la época dice. La época dice que una mujer es esto. La época dice que un varón es de esta manera. El lugar en el que crecimos. Por ejemplo, fíjense ustedes, hay un monje budista, yo admiro mucho el budismo como psicología, que se llama Mathieu Ricard. Se escribe Ricard. Mathieu es biólogo molecular y es quien está prestándose junto con muchos otros monjes para que los neurocientíficos estudien su cerebro y vean de qué manera las prácticas de la psicología que incluye la espiritualidad, que es esta que yo tanto amo, una espiritualidad laica o no, para algunas personas es aferramiento genuino a un camino religioso específico. Mathieu fue a meditar los Himalayas buscó el camino de la espiritualidad en ese terreno, en ese lugar. Cada uno de nosotros busca su templo, su monasterio. Mi monasterio es con los animales, con las personas, con la vida, aunque en el campo. Y Mathieu a los cinco años de meditar en soledad en los Himalayas lo que hizo fue bajar y fundar doce hospitales, quince escuelas y debe andar ya no sé por qué número. Yo sigo su trabajo y tu herida la posibilidad de hacer algún retiro con él, asistir a conferencias y una cosa que él está haciendo en este momento es a las mujeres de Nepal informarles y esto sucede en India también, que tienen genitales, informarles que esa sangre roja no las convierte en impuras, informarles que pueden no morir de cáncer de cuello de útero porque puede un médico estudiarlas, ayudarlas, ayudarlas en la higiene y todo eso es en esa cultura ahora destapado, pero eso significa que son milenios de que la mujer moría sin ninguna razón por algo totalmente previsible en la mayoría de los casos. Entonces tampoco es ser mujer, la cáscara de huevo es ser mujer en mi época, ser varón en mi época, ser un niño en mi época y en cada uno de nosotros esa cáscara del huevo entonces es una cantidad enorme de condicionamientos que de algún modo me dicen quién soy y por ende me dicen quién no puedo ser, quién no debo ser si soy una mujer de esta época, si soy un varón, si soy una profesional, si soy alguien de una clase social desventajada, si puedo o no puedo estudiar y a partir de ahí dinero más finito. ¿Puedo poner límites? Yo, Virginia Gawel, yo, Virginia Gawel o quien quiera, Analia que está allí, Laura que está allí, Susana que está allí, no puedo ver los demás nombres, sé que hay 118 personas, gracias por estar aquí, cada uno de ustedes, si cada uno de ustedes tomó un enunciado de a mí me cuesta, no hace falta que lo escriban, a mí me cuesta, soy incapaz de y esto me trae problema, yo no puedo descansar, yo no sé cómo ponerle límites a mi hijo, yo no sé cómo defenderme de las acusaciones dentro de mi familia, yo estoy siempre en actitud de complacer, yo estoy siempre haciendo por encima de lo que da mi esfuerzo, yo no puedo ocultar voluntad de hacer nada, todo lo postergo, todo lo pospongo, eso soy yo, y ahí viene el bendito signo de pregunta, eso soy yo, toda yo soy eso, o hay dentro de mí una parte que no ejerzo, y por eso no puedo lo que no puedo, el huevo es como si fuera una banda elástica, nos impide, imagínense que la yema diferencia, como sucede en una planta, que fuera una semilla, y la semilla tiene que romper la cáscara, porque si no, no hay planta, entonces, la pregunta, el signo de pregunta, es como una herramienta de las que usaba mi papá, que era obredor metalúrgico, para romper esa cáscara, y puede permitir la posibilidad de abrir otras identidades, y de pronto, la pregunta, el enunciado, yo no sé poner límites, se vuelve, yo no sé poner límites, y entonces uno empieza a investigar, lo que nos dicen las psicologías de Oriente es que venimos a desarrollar lo que no tenemos, esto significa lo que tenemos en germen, en potencia, y lo que nos dicen también en las neurociencias contemplativas, es que, haciendo prácticas específicas, lo que logramos es que el cerebro cambie, todo el cerebro cambie, en este momento, por ejemplo, si alguien remitió a algo que es una imposibilidad, que le da dolor, seguramente el cerebro hizo conexión, si viéramos los filamentos de las neuronas en un estudio de neuroimagen, veríamos que yo no puedo poner límites, hace que se enciendan una gama de neuronas que son siempre las mismas, yo no puedo sino ser agresiva y frontal, se me va y no puedo y lastimo a los que más quiero, sería una posibilidad, ¿cuál es tu cáscara? ¿cuál es la cáscara de cada uno de nosotros? esa cáscara nos complica la vida pero esa cáscara a su vez no es más que una mera parte de nuestra identidad y la vida ¿para qué está allí? la vida está allí para que podamos cambiar eso para que podamos sacar algo diferente de lo que siempre hicimos hoy puedo asegurar por la vida vivida por mi propio dolor y por el dolor que ha ido acompañando habiendo sido 30 años terapeuta y por el que sigo acompañando teniendo alumnos en todo el mundo que bueno van expresando sus propios procesos padres que han perdido a sus hijos personas que han superado enfermedades difíciles personas que aplican esto a su propia autoeducación emocional para luego volcarlo hacia los demás podemos transformar lo indecible vinimos a eso lo que en lo que están confluyendo distintas ciencias que incluyen las neurociencias inclusive la astrofísica la física cuántica y demás es que en esta extraña roca que es el planeta tierra como se llama en una serie que está por allí que está muy buena porque habla de estoy yendo a la misma idea de unos astronautas que al ver desde lejos la extraña roca en la que vivimos en la que nos hacemos problemas en la que desarrollamos nuestra vida en la que están los que amamos al verla desde lejos la vieron como algo tan único tan vulnerable tan extraordinario y sabiendo lo que hay allí tan increíblemente vulnerable ante todo lo que estalla en el cosmos ante los asteroides que pasan ante las galaxias que estallan las estrellas que se queman y nacen nuevas y los agujeros negros y aquí estamos nosotros pequeñitos girando en aquella extraña roca allí se da el amor allí se da el duelo y allí se da la lucha de la persona que trabaja para cambiarse a sí misma ese trabajo cotidiano lo que puedo garantizar es que puede generar un cambio radical de 180 grados que la persona que no podía pueda que la persona que estaba asustada de ser el mismo ella misma se permita desplegar completamente su identidad nadie nació para quedarse adentro de un huevo un huevo con el pollito adentro que asegura muerte y nadie nació para estar muerto la cáscara esa está luego tapizada por un montón de sellos de todo lo que el mercado nos quiere vender y nos quiere hacer creer que para ser nosotros mismos deberíamos comprar lo que tienen todos los demás curioso ¿no? vinimos a este extraño planeta a esta extraña roca a amar a sufrir a acompañar a morir a volver a aprender a reír a saber cómo amar mejor a ayudar a los que menos pueden y con eso ser felices también a aprender de nuestros hermanos animales no humanos a dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos y eso está hablando de una evolución en espiral por eso el centro tiene ese loguito que ven allí ese loguito es una monite vinimos en ese pequeñito círculo del centro pero vamos desplegando 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 y cuando vos vas viendo ya detectando cuál es el patrón que haces que no puedas salir de tu huevo el que no te permite dar tu siguiente paso que es eso la pascua es ese es ese cruzar el mar es ese salir de la esclavitud la esclavitud parece que nos la pusieron la crianza nuestros padres el sistema pero hay un momento en que uno ya no puede darse el lujo de decir y me hicieron así mi historia con todo lo que sufrí con todo lo que me pasó la verdad que no ya no puede darse ese lujo y lo digo no solamente por propia experiencia estoy pensando en este momento no en pacientes estoy pensando en algunas personas que me han mandado mensajes en este momento en estas semanas que están bajo condiciones tan difíciles tan difíciles alguien con cuadriplejía alguien con un problema en el cerebro y que sin embargo es consciente de lo que le pasa y cómo superar esas limitaciones alguien con su chiquito con leucemia circunstancias que son muy feroces y sin embargo cómo salir a resolverlas sea cual sea su finalidad con la mayor altura y dignidad posible vinimos a este mundo entonces a que ese círculo pequeño se expanda se expanda se expanda nadie vino a ser un bonsai de sí mismo y si nos fue mal si nos fue mal amando si nos fue mal en la amistad si nos fue mal dando pues buena noticia nos ve mejor porque hemos aprendido nos fue mal en las pruebas de matemática nos fue mal aprendiendo a escribir la otra vez contaba de una niña que conocí cuando era muy chiquitita y era hiperlúcida ya debe ser toda una mujer imagínense si estuviera allí escuchando no lo sé María Gabriela ella era hiperlúcida y sus padres no habían querido enseñarle a leer antes de empezar la escuela lo cual le parece una buena idea pero hubo momentos en que empezó ella que hacía preguntas muy extrañas y muy existenciales entonces la mamá le empezó a enseñar las letras la maestra le empezó a enseñar las letras y ella no podía aceptar que tenía que aprender algo que no sabía porque sabía tantas cosas entonces la mamá le decía P-A-P-A-P-A-P-A lee acá fíjate acá y en un momento la niña se exasperó y la mira la madre y le dice pero no entendés que yo no sé leer y nos pareció tan impactante porque es lo que uno le dice a la vida la vida te pone ante ciertas cosas y uno dice pero yo no soy capaz de esto entre ustedes hay quienes son papás y mamás cuéntenme si estaban preparados para hacerlo cuando nació la criatura realmente se prepararon para eso hubo algún curso aunque lo hicieran aunque hayan leído aunque hayan hecho terapia prenatal y etc cuando el niño nació allí y era frágil y hermoso y teníamos miedo de que le pasara algo y sobreprotegíamos y dejábamos en libertad y algunos dicen que sí que duermen en el lecho de los padres y otros que no que le hace peor etc ¿estamos preparados? no ¿quién nos prepara? creo que la maestra más exigente es la vida y tiene una condición que es que es maestra si somos aprendices si quieren inclusive la palabra aprendiente es una palabra que existe en castellano la vida es buena maestra si estamos dispuestos a ser aprendientes pero yo soy así y la vida me picotea y ya se me salió la cáscara y yo trato de pegarme la cáscara es como si el pollito dijera ¡ay! estoy desnudo y se volviera a poner la cáscara ¡no! no estás desnudo ¡sos vos! ¡sos vos! hay un proceso en la situación de cambio cuando uno va dando pasos hacia la evolución de sí mismo que se parece a esto que es un ejemplo que a veces se da en algunas clases hay un fenómeno que es muy cruel y muy común en nuestra cultura todavía solo que cada vez menos común hay personas que por alguna extraña razón que me cuesta comprender eligen tener pájaros en jaulas y por una extraña más extraña razón al canario por ejemplo que tiene su vistoso amarillo le dan alimentos de con justamente con los mismos colorantes que pintábamos los huevos de pascua entonces el canario amarillo se vuelve un canario turquesa o un canario color naranja fuego y uno dice ¡guau! ¡qué hermoso pájaro! ¿qué es? es un canario alimentado con balanceado con colorante en verdad porque uno quiere impresionar desde la cáscara la cáscara es el ego el ego el ego viene de egoi escudo es la defensa que tenemos ante el mundo y desde ahí hay una garantía la letra chica dice vas a ser infeliz y vas a ser infelices a todos los que te rodeen en tanto no salgas de la estructura del ego el canario si pudiera liberarse que es lo que yo haría abrir las puertas de todas las jaulas y ayudar al canario hasta que pudiera valerse por sus propios medios una cosa que le sucedería sería salir un día y empezar a comer las semillitas las cositas de la naturaleza y pasaría por este periodo que estoy hablando de ustedes y de a mí de ustedes y de a mí cuando uno decide liberarse de la propia esclavitud de algo concreto que uno se da cuenta que no va más en nuestra vida lo que sea un rol un vínculo un lugar no va más porque si me quedo me muero si me quedo en esa manera de funcionar en ese vínculo en ese lugar me seco me muero como el pajarito que no termina de romper el cascarón o que trata de meterse otra vez dentro del huevo el canario cuando empieza a alimentarse de lo que es alimento verdadero empieza a pasar por un periodo que hay que bancarse decimos en la Argentina hay que saber transitarlo con dignidad que es volverse un pájaro totalmente deslucido va destiniéndose va perdiendo el color de su colorante y ese azul turquesa festivo aparentemente pero falso se va convirtiendo en algo que es entre amarillo verdoso horrible como una prenda mal lavada y claro si el pájaro se mirara a sí mismo diría pero estoy peor que antes ahora que no como ese alimento porque me habría ido de la jaula yo tenía unos colores divinos yo era hermoso y míranme en qué me convertí y en verdad ese proceso tiene esa parte esa parte en que uno se va volviendo uno mismo y los demás no nos conocen pero sucede algo más grande que eso que nosotros no nos conocemos porque nunca vimos quienes éramos nosotros mismos casi siempre esto sucede después de un hecho importantísimo que rompe la cáscara o en la mitad de la vida y algunas personas en la adultez mayor cuando tienen claridad respecto de que la gente se muere y que les va a tocar a ellos a mí no hasta ese momento uno dice a mí no en una parte del intelecto el ego dice a mí no sí más adelante cuando uno sea viejo y va pateando para adelante para adelante ese pájaro entonces en algún momento va a ser único va a tener sus alas su color y ese azul mentiroso va a haber quedado muy atrás y va a haber gente blu 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 que nos va a ir diciendo pero vos ya vos cambiaste vos ya no sos el que antes era gracias díganle gracias hace poco tuve posibilidad de dar como muchas veces un concierto de psicología canto y poesía en un lugar que se llama café vinilo con mi amigo Mario Tierno y mi madre cantando que debe andar por ahí no me estoy perdiendo estoy emocionada entre el público aparece cuando termina el espectáculo lo que hacemos es abrazar a la gente nos quedamos con una obra abrazando a la gente y la gente busca abrazos y yo pregunto a cada uno de dónde viene cómo se llama me importa me importa y una mujer no sé de 40 años estaba muy hermosa le veo un rostro conocido y me mira como diciendo te acordás de quién soy pero sin hablar y yo no haciendo así me es familiar pero no sé quién sos y de pronto escucho su voz y su voz tenía 19 años había sido paciente mía en esa edad en que tenía anorexia la anorexia recién aparecía como una figura como un cuadro al que atender con un conjunto de síntomas muy graves que pueden llevar a la muerte porque la persona se percibe de modo tal que deja de comer la madre era complicada y y un día vino a reclamarme de armas tomar vos me cambiaste a mi hija mi hija ya no es la misma no la verdad es que no era la misma comía por ejemplo tomaba decisiones estudiaba empezó a vestirse diferente empezó a amar ese cuerpo que tenía mi trabajo era justamente que no fuera la misma lo cual ella quería su madre y a la vez no porque quería la niña que siempre tuvo y para tenerla quizás en ese caso la única posibilidad era que no comiese para no crecer no lo sé sí recuerdo aquella voz de esa mamá y cuando la abracé y le dije su nombre escuché aquí la voz de su padre y cuando lo vi esto no me lo dijeron a mí pero lo digo porque se los van a decir a ustedes sobre todo si son terapeutas vos tocaste nuestra vida para siempre me dijo el papá y y me impactó muchísimo eso todo eso creo que cuando un integrante de una familia rompe el cascarón todos los demás se tienen que acomodar en otro lugar porque él habló de nuestras vidas ese papá que ya es mayor con una hija grande profesional me dijo en que estaba trabajando universitaria toda una mujer algo pasó con el cambio de aquella chiquita que se moría de anorexia y que pudo hacer ella el cambio para que toda la familia se acomodara de otra manera a veces queremos cambiar al otro alguien siempre me pregunta eso y como no puedo leer las preguntas por Facebook aprovecho a contarles siempre me preguntan mi hijo no sé qué mi nuera mi marido mi esposa y hay veces en que los terapeutas yo ahora no ejerzo como terapeuta sino como docente y comunicadora tenemos en la puerta tenemos en la puerta un paciente que lo trae casi encañonado para que haga terapia y bueno no es un buen modo de empezar la terapia porque para poder cambiar ustedes están aquí ¿por qué? porque ustedes quieren cambiar quieren transformar sus vidas quieren hacer algo diferente quieren recuperar la alegría quieren recuperar la salud física yo lo que puedo decir es que eso con un trabajo profundo comprometido con un terapeuta apropiado que tenga una formación universitaria una formación avalada ministerialmente siempre digo eso esa y con amigos y con otras ayudas esa persona puede encontrar la fuerza de su yema interna y desplegar al pájaro que tiene adentro y dejar que lo viejo muera y dejar que aparezca lo que realmente es el canario amarillo que vuela fuera de la jaula pero antes vos no eras así y si no eras así a veces es un hecho de la vida el que te marca para que para que seas justamente alguien muy diferente del que siempre fuiste y dentro de eso me acordé de un poema permiso se me cayó de un modo me acordé de un poema que escribí hace mucho tiempo y que me gustaría hoy compartir les decía que ego el ego desde la psicología transpersonal es muy profundamente estudiado y es muy importante que sea estudiado porque la cáscara del ego hace que todos inclusive seres queridos nos vinculemos en vez de yema con yema cáscara con cáscara y creo que estamos todos repodridos de vincularnos cáscara con cáscara superficie con superficie condicionamiento personalidad condicionada con personalidad condicionada el ego se ofende el ego expulsa el ego juzga el ego se cree superior el ego se cree inferior el ego somete al otro el ego se deja someter y hay un proceso en donde uno se tiene que dar cuenta de esto y es lo único que yo puedo decir sin miedo a equivocarme vamos a morir yo Virginia Gawel por ahora yo no quisiera morirme detestando a quienes todavía detesto a quienes históricamente detesto porque trabajo sobre eso pero los que dañaron fuertemente a mis seres más queridos me ha costado menos elaborar ese enojo que a quienes me dañaron en forma personal pero ese es mi trabajo ahora pero imagínense que uno se morirá justo cuando uno dice que porquería el abuelo Mariano que pegaba con una cadena a mi madre imagínense que esas sean las últimas palabras ¿quiero eso para mí? no entonces mi trabajo es poder vivir en un lugar que sea un lugar de paz un lugar que sea amoroso y un lugar en donde en lo personal yo lo que quiero es tener la potestad de ser peligrosa no me equivoqué en lo personal yo quiero tener la potestad de ser peligrosa esto es que nadie tuerza mi destino que nadie se atreva que nadie se atreva a ponerme un lazo que nadie se atreva a querer ponerle un lazo auto delante mío si yo lo puedo evitar y peligrosa también porque si cada uno de nosotros se vuelve lo más lúcido que pueda y sigue ejerciendo la decisión de ser una buena persona aunque esté equivocada porque yo lo estoy me voy a dar cuenta después como me doy cuenta de los errores del año pasado nos volvemos peligrosos para los peligrosos nos volvemos peligrosos para los peligrosos ¿quiénes van a cambiar la educación y van a instaurar la educación emocional por ejemplo? si no son los lúcidos peligrosos para un sistema peligroso que ha convertido al niño en un cliente ¿quiénes? nosotros ¿quiénes vamos a entrar a la facultad de psicología a decir no podemos seguir enseñando que la mujer es un varón que tiene complejo de castración porque no tiene pene pasaron cien años señoras y señores pónganlo un ratito en la historia de la psicología pero montar toda una carrera en base a eso me parece que queda un poco antiguo ¿quiénes los vamos a hacer? nosotros ¿quiénes van a hacer un cambio en el barrio? ¿quiénes en el club? ¿quiénes entre los vecinos? nosotros las cosas las vamos a hacer nosotros y si el mundo ha cambiado ha sido no por los grandes estadistas sino por la gente de a pie como ustedes como yo salvo que entre ustedes haya alguna en esta vista anoten hay una niña por allí Greta que ha estado dando charlas tremendas para despertar al mundo creo que tiene 15 años y voy al poema este poema sabrá Dios cuando lo escribí pero me acordé de él y voy a seguir mi instinto de compartirlo está escrito para nadie está escrito para todas esas personas que como terapeuta te he visto pertrechadas en una coraza de mostrarse fuertes a veces es como cuando uno quiere rescatar a un perro que está enredado en una correa porque lo han atado cruelmente y lo han dejado allí y la correa ahora quedó así de cortita y uno lo quiere soltar pero está por morderte porque está defendido porque está asustado porque está humillado ¿qué es lo que quiere el pollito? sentirse seguro la única seguridad es la intemperie la única seguridad es la intemperie el amor es intemperie es desnudez la amistad desnuda es la única amistad la pareja desnuda no de ropa la ropa es lo de menos la celulitis es lo de menos el problema es la celulitis emocional el mantenernos parcos amarretes de amor el defendernos descalificando sintiéndonos orgullosos de tener una lengua filosa poniendo una postura de superioridad o de hasta aquí por aquí no vas a meterte de no decir te quiero porque cuando decís te quiero perdés ventaja miren magnolia que está ahora en netflix este espacio no lo auspicia en netflix ahí vemos una persona sobre defendida con la arrogancia de ser el conquistador hay tantas maneras en que uno se vuelve tonto porque el ego lo agarra del cuello esta es una es como un cuento poema que habla de una persona defendida en su cáscara en un cierto tipo de cáscara hay muchas cáscaras diferentes yo no puedo soy muy chiquita soy muy vulnerable es otro tipo de cáscara pero aquí sería una cáscara con un cuento con final feliz permítanme darle un cuento con final feliz en forma de poema en donde de pronto en vez de ser la desgracia la que rompe la cáscara que es lo que más sucede lo que sucede más a menudo a veces lo que rompe la cáscara es el amor a veces es un amor de pareja a veces es un nieto un hijo a veces es un animal eso es lo que con más frecuencia he visto honestamente que un animal le encuentra a la persona dura el hueco por donde entrar y uno se da cuenta de que quedarse adentro de la cascarón no es seguridad lo único seguro adentro del cascarón es irte como viniste o sea muerto morirse ahí adentro el poema se llama sentirse seguro que hagan de cuenta que es un cuento tratan de de imaginar si quieren como si fuera un libro de ilustraciones y estoy hablando de un alguien que a lo mejor ustedes conocen o de ustedes mismos o de mí después de alamblar tu territorio interno de ponerles rojos a tu puerta blindada de mostrarte inconmovible seguro y austero de pregonar que nada necesitas nada después de mañatar tus ganas de abrazarlos después de amordazar tus mejores palabras después de sofocar tus te quiero y ahogarlos de represar el llanto que no te inundara después de dejarte solo en los rincones de amortiguar la risa la ternura las ansias de renunciar a darte permisos y aprecio de espantar la belleza para que no te anidara después de medir cada voz cada gesto que la emoción permanezca sobre y controlada de burlarte de todo lo suave y lo tierno que no se infilte polen en tus flores cerradas fue que a pesar de todo insistente la vida derritió tus aceros derribó tu estructura doblegó tus escudos invadió tu guarida cercenó tu alambrado y quebró tu armadura y es que la vida viva es tan brava e intensa tan pujante tan clara colosal y potente que despierta tu esencia transforma y ventila tus oscuros refugios fresca e insolente a pesar de que el miedo te selló en tu presidio el amor es más fuerte que el miedo y te arrasa te tomó por asalto distrajo al sentinela y se dispuso alegre a habitar en tu casa ignoró tus feroces pertrechos de guerra saltó sobre tus fosos derribó tus murallas por debajo del yelmo besó tus mejillas y por fin te reíste y lloraste tus lágrimas y te diste permiso de ser el que eras de dejar que el amor te viera y te abarcara de abrirle los postigos a lo maravilloso de admitir que lo bello en tu pecho anidad desnudo de corazas sin yelmos ni pertrechos inerme y vulnerable indefendido y puro te tuviste a ti mismo y tuviste a la vida y por primera vez por primera vez te sentiste seguro bien querida gente gracias por estar aquí sé que hay preguntas y cómo encontrarnos a nosotros mismos sería muy presuntuoso de mi parte dar una respuesta porque ni siquiera con una conferencia alcanzaría son como las semillitas de Hansel y Gretel yo soy Hansel y Gretel encontrando semillitas de los que han andado antes las tomo las hago brotar y de esas semillitas convido semillitas no soy una maestra iluminada soy una trabajadora de sí misma y una trabajadora con otros y lo que hago es convidar semillas para despertar la semilla de cada persona sabiendo que mi posibilidad no es hacerlo desde un lugar de iluminación sino desde alguien que se sacó la armadura y que está viendo cómo es vivir del modo más congruente posible hoy es Pascua todos los días es Pascua es la oportunidad de dar el paso hacia aquello que uno teme para conquistarlo y volver a tener las plumas amarillas amarillas como el sol y como esa yema nuestra sin alimento prestado de nadie y escupir todo alimento que no sea aquello que esté destinado a nuestra real naturaleza no hay tiempo que perder no hay tiempo que perder que no nos distraiga nada no hay tiempo que perder y salir a abrazar cuando terminen de escuchar mándenle mensajes a la gente que valoran y díganle por qué la valoran como si fuera el último día listo como si fuera el apocalipsis mándenle un mensaje a alguien pero no te quiero mucho vos estuviste en el momento en que sucedió tal cosa y vos te ocupaste de esto y de lo otro hagan aquello que les cuesta expresen un límite no quiero que entres más a mi casa no me gustó lo que hiciste y la verdad es que no me siento cómodo no me siento cómoda tomen la fuerza de este momento juntos para dar ese paso yo una vez di un paso y me inscribí en la universidad por ejemplo y por eso puedo estar aquí hoy y un día aprendí a usar internet y a dar clases por internet y aquí estoy a 80 kilómetros de Buenos Aires y a la vez en la casa de cada uno de ustedes porque me han permitido entrar a la vida de ustedes muchos de ustedes gracias al corazón a la casa al alma o como le quieran llamar les dejo mi abrazo y la práctica esta dar el paso siguiente voy a terminar con esto una anécdota hubo una vez en que visité Valparaíso muchas veces visité Valparaíso es una de mis ciudades preferidas del mundo en Chile que bella que es Valparaíso tiene todas dos desniveles y escaleras y puentes y hasta un más que puentes un ascensor externo un elevador para que la gente pueda subir allá arriba donde también está la casa una de las casas de Neruda la primera vez que fui fui con alumnos de la universidad de Viña del Mar que me habían contratado para dar una conferencia en la universidad ellos los alumnos me habían contratado para que hablara de estas cosas y uno de los dos chicos que me llevó hacía parkour que es esto de saltar de edificio en edificio de lugares imposibles a lugares imposibles de escaleras es como un arte marcial yo estaba recuperándome de una prótesis que habían puesto en un pie en mi pie izquierdo donde tengo un pie biónico tengo huesos de titanio y una bisagra de polipropileno con los cuales camino muy bien pero no puedo hacer parkour sin embargo él me dijo yo estaba renga todavía y me dijo mire profe él podía hacer cosas increíbles dar cabriolas en el aire caer me dijo dos cosas que me parecieron maravillosas una es que profe mientras hacemos esto no podemos estar atentos a impresionar al otro porque si yo veo una chica y quiero hacer esto para impresionarla el ego me come y me caigo y me mato es simple y lo otro es el salto más importante es el próximo paso que usted tiene ¿cuál es el próximo paso suyo? yo le digo y bajar escaleras no podía bajar escaleras así podía bajar escaleras así y el otro pie así y el otro pie bueno practique para bajar escaleras y cuando usted logre eso no va a ser menor que yo pueda saltar de acá a cinco metros para allá porque el paso más difícil es el próximo el paso más difícil es el próximo ese es el que tenemos para dar y hay que averiguar cuál es a veces son varios en muchas direcciones y eso rompe el cascarón eso es lo que les deseo les dejo mi abrazo mi gratitud por compartir este momento por haber elegido cerrar este día de Pascuas o abrir el día de mañana o este video cuando sea que en un ratito va a estar subido a Facebook muchas gracias gracias si ahora lo puedo leer ver allí y me pregunto desde dónde están si quieren les invito a que digan desde dónde se están comunicando desde qué lugar del mundo y si quieren que se llevan de esto siempre es bonito encontrarnos y hoy amanecí con esta necesidad de estar un ratito con ustedes allí veo una cara conocida la de mi prima Silvi te adoro hermana te adoro Susana tanto tiempo cuánta cuánta vida hay detrás de un rostro Sonia cuánta vida gracias 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 es hermoso sabernos Mariana ahí está mi ahijado Gabrielito bueno gracias a quienes no conozco por confiar en estar en este en este espacio les dejo mi cariño y aunque ahora termine de procesarse el video y yo corte la transmisión voy a leer todos los mensajes que dejen así que si quieren dejarlos serán bienvenidos muchas gracias gracias a todos gracias muchas gracias